Un pandillero fue asesinado en el punto de la Ruta 3, ubicado en la colonia Sierra Morena del municipio de Soyapango, al oriente de San Salvador. Según la Fiscalía General de la República, el hombre murió luego de un enfrentamiento con otros pandilleros que le dispararon desde un vehículo. En el hecho, también resultaron heridos otros dos hombres. Con imágenes y reporte de Jonathan Funes, este es un informe de laprensagráfica.com.